Por fin, hoy te voy a compartir todo un día conmigo. Te voy a enseñar todas las comidas que hago, mis entrenamientos y otras cositas más que estoy haciendo para perder grasa. En estos momentos estoy empezando una etapa de definición. Quiero reducir mi porcentaje de grasa. Y antes de que me digas, pero si tú estás bien, ¿para qué más? Pues algo que me ha servido en la vida para sentirme bien conmigo es ponerme metas. A nivel de salud, estéticas, a nivel personal y a nivel profesional. Así que hoy te voy a compartir este proceso, cómo voy a llevar este proceso de mi meta de reducir mi porcentaje de grasa. Y esto te va a ayudar a que si en estos momentos de repente tienes exceso de peso que bajar o también quieres reducir tu porcentaje de grasa a nivel abdominal, por cualquier razón. Lo más importante es que si lo has decidido, pues quiero darte esta información para que te sea de guía. Te voy a compartir cómo lo voy a armar y también errores que he cometido en el pasado haciendo déficit calórico. ¿Estás lista? Pues aquí estamos ya. Coco, saluda, saluda Coquito, saluda. Ya has visto que tomo un jugo verde. ¿Por qué tomo jugo verde? Pues me ayuda a tener los micronutrientes. Este jugo verde contiene apio, pepino, espinaca, zanahoria y limón. Me ayuda a tener vitaminas, minerales, hacer que mi cuerpo se nutra de estos nutrientes. Pero además de eso, a que pueda absorber mejor los macronutrientes, que de eso ya vamos a estar hablando más adelante. Y también a que pueda eliminar toxinas. Aquí quiero empezar desmitiendo uno de los mitos. ¿El jugo verde se toma para quemar grasa? ¿Ayuda a eliminar la grasa del cuerpo? ¿Es detox, desintoxica, tomar jugos verdes? Se piensa que por ser verde ya tiene ese potencial de quemar la grasa. Pero no. No sirve de esa manera. No hay nada por fuera que te haga quemar grasa por sí solo. Que te haga desintoxicar, que te limpie, que te elimine el exceso de grasa. No. Tu cuerpo tiene esa capacidad. El cuerpo es una máquina exclusiva para darte energía, para que puedas vivir. Pero no solamente eso. Sino también está hecho de tal forma que por sí solo se cura. Se está funcionando bien. El cuerpo tiene la capacidad de eliminar toxinas, de quemar grasa, de oxidar la grasa. Entonces, no es que el jugo verde te ayuda a quemar grasa. Sino que te da nutrientes. Los vegetales tienen nutrientes muy buenos para tu salud. Y ayuda a que tu cuerpo esté en buena forma para que por sí solo elimine toxinas. Ahora, también vas a escuchar que hay gente que dice, no, ¿para qué tomas jugo verde si cuando licúas la verdura le quitas la fibra? Sí, yo lo hago en extractor. Aprovecho en sacarle líquido para que las vitaminas mi cuerpo las pueda absorber rápido. Lo que hace la fibra es relentizar la absorción de nutrientes. La fibra la voy a consumir en otros alimentos en mi día. No es que, ay, esté mal sacarle la fibra a los vegetales, ¿no? Vas a ver que en otras de mis comidas yo también consumo vegetales. En mi almuerzo, en mi cena, los consumo crudos o cocidos. Y ahí tengo fibra, igual que en otros alimentos. Pero entonces, ¿por qué tomo jugo verde en extractor en las mañanitas? Porque quiero aprovechar en absorber los nutrientes lo más rápido posible. Lo tomo apenas me levanto. Después de haber tomado un vaso de agua, tomo mis greens. Yo le llamo greens y media hora o una hora después no como nada. Y después mi siguiente comida es el desayuno y listo. Bueno, si quieres que te haga un video exclusivo de cómo hacer jugo verde, déjame en los comentarios. Bueno, greens, yo le llamo greens. Le quiero llamar así. No es tanto jugo verde porque jugo verde ya, ya mucho le han dado la fama de que quema grasa, quema grasa. Entonces, escoge las verduras que te gusten, que sean sólidas. Por ejemplo, la zanahoria es sólida, el pepino es sólido. Todos tienen agua, sí, pero principalmente sólido. Hojas, espinaca, lechuga, cal. Y luego también algo cítrico que puede ser, por ejemplo, el limoncito. Vas a ver que le da un toque diferente a los jugos y hace que pase mejor el sabor. Listo, vamos a empezar con el desayuno. Lo primero que te quiero mostrar es la avena. Yo tengo aquí avena, aparte, mira, la avena contiene ya fibra y otros nutrientes muy buenos para tu cuerpo. Así que ya aquí ya tengo fibra. La avena yo la dejo remojando una noche antes con un poquito de agua. Ahí está, listo. Ahora, lo que hago, le voy a echar canela. Hecho un poquito de canela. La voy a llevar al microondas por dos minutos. ¿Es tanto, coquito? Te voy mostrando. Este es el gym. Ya más tarde vamos a bajar a entrenar. Pero desde ya, uy, ya creo que llegue mi entrenamiento. Hoy súper glúteos. Bueno, la avena ya está, salió así. Voy a seguir con lo demás. Aquí estoy calentando la sartén. Voy a echarle un poquito de aceite de oliva, que esto lo considero como media cucharada. Con una espátula voy esparciendo. Mucha gente cree que comer sano es desabrido, que no puede freír. Bueno, la fritura es mínima en mi alimentación, pero sí igual como mi huevo frito. A mi estilo. Aquí tengo 100 mililitros de claras, que vienen a ser como tres claras de huevo. Pongo aquí dos huevos. Ay, se me rompió la yema. ¿Qué está pasando con los huevos? ¿Por qué no los voy a romper? Este sí no, se me rompió. Aquí ya estoy con mi avena. Le voy a agregar la mermelada. La mermelada no tiene edulcorante, no tiene azúcar, no tiene stevia, nada. Entonces le voy a echar un poquito. Puede echarle stevia a la avena o a la mermelada. En este caso le voy a echar a la avena, ¿ok? Le voy a echar un poquito de stevia a la avena. Asegúrense que la stevia sea 100% stevia, no maltodextrina, ni sucralosa, ni nada. 100% stevia natural. Ya está. Ya tengo mi avena. Le voy a echar, como esto es fruta, sí lo contabilizo dentro de mis macros. La fruta sí la cuento, así que por eso la estoy pesando. Y ya le voy a explicar por qué peso mis comidas. Voy a ponerle 100 gramos. Se ve deliciosa, pero mira esta textura. Ok. Está espesita, está como si fuera una mermelada. También le voy a poner crema de maní. Esta es la que yo uso. Me aseguro de que solamente sea maní. No tenga azúcar, no tenga otros componentes, preservantes. Entonces es maní y, bueno, en este caso es maní y sal. Y listo. Por lo general consumo 20 gramos. Delicioso. Este es mi desayuno. Bueno, ya llegamos al gym. Es hora de entrenar. Hoy voy a entrenar en la tarde. Voy a probar este nuevo horario de entrenamiento. La verdad es que ya sé cómo es entrenar en la mañana, en la noche. Así que hoy voy a entrenar en la tardecita. Aquí ya estoy. Siempre me gusta empezar, bueno, últimamente, no siempre. Últimamente me gusta empezar con buzo, ya que estamos en invierno. Y cuesta un poquito entrar en calor y es importante entrar en calor para tener una mayor concentración, para ejercer mayor fuerza en los entrenamientos. Así que, no sé. Bueno, este buzo no me limita, así que sí puedo moverme. Y bueno, este buzo es de Ann. Y voy a empezar a calentar con esto. Hago un calentamiento dinámico y luego hago toda mi rutina. Me iba a olvidar de mostrarles qué tomo antes de entrenar. Este es un pre-workout que algunos le llaman quemador, pre-entreno. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un pre-workout? Principalmente cafeína, que es lo que hace que te despiertes. Y por eso lo tomo. Si no, tomaría café, que es algo que me gusta tomar antes de entrenar. En todo caso, ahorita, como quiero entrenar algo más rápido, me estoy tomando este pre-entreno. No es que los pre-entrenos te ayuden a quemar grasa por sí solos. No hay ningún suplemento que lo haga. Pero lo que sí hace es, tienen algunos componentes que te despiertan. Como la cafeína, la taurina, la betalanina. Hacen que estés alerta y por ende puedes concentrarte mejor en tus entrenamientos. Puedes tener un mejor rendimiento. ¿Por qué te digo puedes? Porque no es que hagan milagros, no es que tú te tomes y ya te pongas a entrenar y ya tengas energía. No, tienes que exigirte. Esto es como un empujoncito más. Y aparte, también influye tu alimentación, influye también la calidad de tus hábitos, tu sueño, tu descanso. Para que puedas potenciar tus entrenamientos. Así que sin más, me tomo esto antes, me relajo, me enfoco, que voy a dar lo mejor, voy a romperla y listo. Miren, quiero enseñarles esta joya. Uy, no sé si se ve por el brillo, pero así era la base antes. Era todo un terreno, era tierra, un terreno que ni siquiera tenía la parte de la pared construida. Se puede andar aquí, da hacia un mercado, estaba todo, esta parte de acá no estaba, se tuvo que construir. No había nada, todo era tierra, no había, estos son los baños. Y todo se cambió. Hoy en día, es lo que pueden ver aquí. El gym, esto, wow, qué grande. De verdad, me emociona muchísimo. Y cada vez que vengo aquí y veo esta foto, digo, wow, yo la tomé. Ahí salgo yo, por aquí salgo yo. Y digo, wow, wow, cómo podemos mejorar, crecer, avanzar. Me emociona muchísimo cada vez que vengo a entrenar. No, 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 no. Wait, blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!